bienvenidos a mi canal youtube hoy tenemos un vídeo muy interesante un vídeo que nos puede servir para trekking excursionismo alpinismo incluso si somos gente no gusta pasar un fin de semana en la naturaleza todo el tema outdoor tiene que ver con esto que es es el tema de la comida liofilizada sabéis lo que es la comida utilizada o sea que es la liofilización bueno pues yo os lo comento mira esto por ejemplo es un liofilizado en esto en este caso es un plato de comida que en este caso es cerdo con arroz y qué sirve esto tú dirás bueno pero julio y cómo vas a comer no pues bueno pues esto es lo que se llama los comida liofilizada la comida liofilizada es un proceso en el cual se quita todo el líquido del alimento en este caso sería el agua para qué quitas eso pues como veis ocupa muy poco es muy ligero porque al final estos son 120 gramos entonces imaginaros 120 gramos y ocupa poco pues imaginaros lleváis tres o cuatro y que no llegan ya medio kilo y tenéis a lo mejor comida para todo un día o para dos días depende lo que comáis mucha gente pregunta pero julio el tema de liofilizar cómo lo hacen bueno pues esto lo que hace es se congela a baja temperatura el alimento y después se envasa al vacío bajando la presión atmosférica y así consiguen que el hielo pase de estado sólido a gaseoso y así se quita lo que sería todo el agua y en ese caso también la reducción y el peso además muchas cosas que que la gente me ha preguntado por redes sociales o tonista que sabéis que hemos estado hablando de este tema es el tema de que no el producto no cambia o sea la estructura se mantiene se conserva la estructura de la molécula se conserva entonces no pierde sus propiedades y es algo muy interesante de hecho aquí os voy a decir una cosa que estuve buscando y me pareció muy interesante quién empezó a liofilizar es una pregunta muy interesante a ver si la sabéis bueno ya os lo digo yo porque si no seguro que es muy poco lo adivinaríais pues esto fue fueron en sudamérica los incas fueron los primeros precursores que luego ya está la segunda guerra mundial no sé no sé empezaría a utilizar ya en europa pero lo primero fue los incas que a la hora de conservar las patatas lo que hacían eran las pelaban y las dejaban por la noche a temperaturas gélidas dejaban fuera y de día se secaban al sol entonces qué pasa que la humedad se evaporaba y entonces repetían ese proceso que eran como rituales varias veces y así podían guardarlas hasta durante todo un año para que veáis lo inteligente que eran los seres humanos en el pasado después de esto voy a enseñar un poquito de productos este vídeo me ha ayudado a hacerlo una página que es muy interesante que es liofilizados punto punto es es una página que es española y francesa y la verdad es que tienen productos muy interesantes así que os voy a enseñar alguno de esos productos por ejemplo os podría enseñar de la marca real turmed podría enseñar estas dos como veis esto sería cerdo desmigado de arroz y está con salmón el precio de esto de uno de estos sería unos 10 euros en esta página carrera el turmed este en este caso es cerdo desmigado de arroz el peso tendríamos aquí que veis como veis pone 121 gramos y luego las kilocalorías que nos proporciona esta proporción este producto que luego lleno sacó rehidratado con agua con esos sería unos 500 gramos y tendría unas 547 kilocalorías totales vale entonces esto es bastante interesante porque al final es una porción bastante generosa esto es una porción que yo me quedaría bien igual esto para personas más delgadita me comen menos pues igual puede podría ser hasta para dos personas la marca nos comenta que como aquí veis es muy sencillo se abre se echa agua de 70 a 100 grados 8 minutos se espera se le echa agua se cierra se espera esos ocho minutos y ya podemos disfrutarlo o comerlo como pone enjoy esto va muy bien porque al final como como os comentaba pesa muy poco luego realmente pues el peso total es siempre lo que añades de agua más luego el peso ya tiene entonces si son 121 gramos y le añades 370 mililitros de agua que es lo que quieren que pongas pues al final tendríamos esos 500 mililitros esos 500 gramos de peso luego veis aquí tenemos una línea esta es una línea que nos sirve para se llama una línea de nivel para para hidratar entonces ya sabemos que tenemos que ponerlo hasta aquí ves si lo queremos un poquito más sólido o un poquito menos cuando lo comamos y además algo que me parece muy interesante este producto dura hasta 5 años que quiere decir que estos dos productos nos pueden servir 5 años ahí guardado entonces para urgencias y para tal van muy bien luego tenemos otras más marcas como por ejemplo podría enseñar esta misma que esta es para más para gente vegana que esto es pasta primavera esto ya sale unos 8 euros ¿eh? es vegano como ahí pone y este por ejemplo nos da 600 kilocalorías y es pasta y verdura esto ya nos íbamos a 150 gramos ¿veis? aquí pone 150 gramos y aquí también nos pone la manera de prepararlo ¿eh? y aquí tenemos también pues por donde deberíamos echarlo y todo esto es que es comida muy interesante y bueno luego tendríamos más cosas teníamos el throne of beef y luego este me ha parecido muy interesante de la marca Sammy to eat que es pollo con fajita y arroz esto por ejemplo vale 6 euros y tiene 1000 kilocalorías ojo 1000 kilocalorías ¿eh? esto es brutal o sea 1000 calorías es una barbaridad bueno hay 1000 calorías en 213 gramos es que es muy poco bueno alucinante y esto está muy guay también y siempre es lo mismo saca abre sacas el absorbente de oxígeno que es una especie de bolsita pones el agua cierra espera 10 minutitos y a comer y luego esto lo puedes tirar entonces va muy bien por lo que pesa esto te salva la vida luego también tenemos estos tres productos que esto es producto que yo ya probé en su día que me gustó bastante ahora se está dando más de moda que es carne seca mira aquí lo dejo para que más o menos lo podáis ver esto va muy bien para el tema de las proteínas esto tiene un precio de 4 euros más o menos y tienen unas 310 kilocalorías esto va muy bien porque además este cas en este formato viene con un zip que entonces puedes comer 3 y luego cerrar yo creo que es algo muy interesante porque el tema de de la proteína a veces falta por eso es muy importante el llevar este tipo de cosas y yo tengo que decir que es todo comida natural tienen bastante material y es una página bastante buena además tienen también mira lo voy a enseñar tienen también pues las típicas barritas de correr tienen barritas cliff barritas más naturales barritas ya veganas naturales a tope con vallas de goji luego esta marca que me encanta también la de chimpancé y luego más barritas así que es una una tienda que va muy bien hacen envíos por todos lados y además a partir de 9 euros no te pagan o sea no pagas el envío eh y te lo digo entregan a todo el mundo y es una página que a mí me ha me ha gustado bastante eh liofilizados punto es ellos me han ayudado a hacer este vídeo probaremos esto también fuera pero quería hacer un vídeo así un poquito explicativo de lo que era la comida liofilizada y la comida que nos que utilizamos para el tema hornillo y tal también una curiosidad que mucho me habéis preguntado por instagram es julio pero si yo me voy a correr en trail me la puedo llevar en la mochilita? si ojo ahora el dato eh el problema si vamos a correr con este tipo de comida es que claro si llevamos agua no va a estar caliente bueno si es verano y es agosto igual está caliente pero de normal no está caliente entonces claro eh yo lo me he informado no lo he intentado aún me gustaría probarlo eh de hacerlo con agua fría o templada o sea del tiempo vaya y en un principio si la marca te pone que tarda pues por ejemplo aquí que nos dice que tarda 8 minutos pues han dicho que tardaría el triple o sea entonces tardaría 24 minutos hasta 30 a ver es mucho tiempo pero realmente si tú estás en eh por ahí y lo hidratas y tal bueno yo tampoco lo veo nada mal o sea está bastante bien eh lo probaremos decidme si vosotros probad este tipo de producto que os parecen si os gustan eh si los habéis utilizado y que pensáis de ellos así que con todo esto muchas gracias y seguimos a tope eh venga hasta luego